Música Estoy perdiendo imagen a tu lado Sé que pareces un tonto enamorado Porque no te mereces mi cariño Me quieres engañar igual que a un niño Bienvenidos a Kiss, bienvenidos a una nueva emisión de Kiss Si, el programa pionero, el primer programa de cable que está en el aire señoras y señores Porque esto es la televisión, es lo más importante que tenemos en la vida La vida pasa por la televisión Vamos a dejar todo porque este año queremos el premio Santa Clara de Asís Si, este año queremos el premio Santa Clara de Asís Tu abuelo está practicando el arpa De un momento a otro estira la pata No te preocupes, no tan chotos Te ofrece un abuelo de repuesto Chamanos y conseguí un viejito en buenas condiciones No tan chotos Los recluta de las mejores canchas de bochas del país Dan cariño, hacen mate y rompen las pelotas con anécdotas No tan chotos Vienen en sus tres formatos Sanos, gallegos y judíos Muy bien, ahora aquí llega el momento más esperado Con ustedes el doctor Felipe Aplaudan, vamos por ya, aplaudir, vamos, listo, aplaudir Gracias por estar con nosotros con este cómodo Doctor Felipe, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, traje otro capítulo del libro Felipe en el País de las Maravillas En este caso, formas de llamar al acto sexual Vamos doctor Felipe Se le puede llamar empujones, de manera básica Vamos y vamos La transpiradita El salto Con garrocha de carne La búsqueda del tesoro, el explorador y la cueva Se esconde piedra libre, se esconde piedra libre Se esconde piedra libre Abotonarse, es otra manera de llamarla Vamos por el pibe Bola ocho en buchaca del medio También es una manera deportiva de referirse Empalme, trocadera o abrigame Doctor Felipe, gracias por estar con nosotros Lo esperamos en la próxima Sí, claro que, sí Muy bien, seguimos con más quiche Hoy te quiero hablar a vos Sí, a vos que vas a la cancha A vos que te gusta el fútbol Terminemos con la violencia Cada vez que vas a tirar una piedra Pensá bien lo que vas a hacer No tires la piedra a la platea Donde hay gente trabajadora, honesta, útil para el país Tira la piedra a la popular Donde hay borrachos, negros, drogadictos y cabezas Dale, apunta bien Haceme caso Aprendamos a vivir Miramos ahora sí al final del quiche Momento de videoclip Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy violento Dicen que yo soy violento Pero no te olvides que yo no soy lento Dicen que yo soy celoso Pero no te olvides que yo soy tramposo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, 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 ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Dicen que yo soy aburro con otro te mato Dicen que soy aburrido porque no me gusta Te doy una paliza y después me escapo Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo Ay, 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 ay Si te agarro con otro te mato Te doy una paliza y después me escapo